El cartel de Sinaloa y el señor Mayo Zambada Son nombrados nuevamente en la Unión Americana Noticia de última hora, reporteros mencionaban Que te fijaron su oferta por el que lo delatara Ahora son quince millones, quince millones de verdes Que me tienen sin pendiente, si lo meten otros veinte Traigo gente de confianza y con buena artillería Pa' cuidarme a mí el pellejo en la noche y en el día Corre para los gabachos, yo me quedo en Culiacán De repente en el salado, donde me gusta pasear La Sierra de Sinaloa, jamás la voy a cambiar Aquí es donde radicamos y vamos a radicar Soy Imael, no puede quererme ver, me escondo aquí en mi tierra Presio el poder, el salado también, ya el nombrado en la prensa Mi ranchero como siempre, con mis botas y mi escuadra Arricándome el sombrero, recibiendo la mañana De repente hay pensamiento Cuando estábamos llamando Disfrutar de aquellos vientos Cabalgando los caballos Para mí no tiene precio Los recuerdos del pasado Cuando pa' quitar el hambre Los frijoles no faltaron Como saben la edad pesa Le comparto este consejo La pobreza es pasajera Si alimentas tu cerebro Y para entrarle al negocio Pues también se ocupan huevos Y huevos son los que sobran Con la gente del sombrero La humildad de esa es eterna No la vayan a cambiar Fíjense de dónde vienen Y fíjense a dónde van Yo por no tener dinero ¿A dónde vine a parar? Hoy los güeros le invirtieron Quince millones nomás Soy Imael, no puede quererme ver Me escondo aquí en mi tierra Precio el poder Es al lado también Ya he nombrado en la prensa Mi ranchero como siempre Con mis botas y mi escuadra Arricándome el sombrero Recediendo la mañana Arricándome el sombrero Arricándome el sombrero Arricándome el sombrero